Lo dedico a mi hermano, a mi madre y a todos aquellos que siempre están dispuestos a darme una segunda oportunidad. Gracias. Es una cosa que no es lo mío. Simplemente quiero decir que en el puerto hemos tenido un montón de problemas. Entonces, lo que sé, estoy muy orgulloso de cómo ha salido y lo que sé, se lo digo a todo el equipo. Muchísimas gracias, de verdad, Guillermo, Metropolis, por esta gran oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco lo que vengo a ser mi cabeza. Muchas gracias. Y en la tercera fiesta del Duda Vítor Show, el premio va para... Quiero dedicar el premio a Malum, que el año pasado se quejó de no mencionarla en el premio. No sé si lo he leído, pero bueno. ¡Bravo, Malum! Por ayudarnos en las cánceras, rodajes, vida, todo. Compartirla con mi hermana, que es la actriz... ¿Dónde está? Y nada, agradecer a mis padres que han venido, a mi pareja, mi amiga, gente. ¡Muchas gracias! Muchas gracias a la gente que me aguanta todos los días, a mi holguita, que está ahí aguantando mis decisiones asistenciales. A Paola, que no está, pero siempre me dice asume cuando estoy en total crisis. A Clara, que siempre me apoya y hace que mi talento salga a repetir. Y a todos mis compañeros de clase, que son un amor. Y, sobre todo, a la escuela en general, porque yo conozco a la mitad de aquí, no sé por qué, porque te hace mucho. Y creo que soy de los mejores, que ojalá esta escuela siga muchos años y que viva el talento del Metropolis. Yo comparto, dedico, agradezco y todo para mi equipo, para mis amigos que han venido hoy de mi pueblo, para mi novia, para mi familia y para todo el mundo y toda la escuela, de verdad. ¡Muchas gracias por este premio! ¡Muchas gracias para vosotros, Metropolis! Yo quiero compartir su agradecimiento, que os dedico a todos y muchas gracias. Los Gustavitos están fabricados en oro y platino, recubiertos en plástico verde, para que no se note. Son de un precio incalculable. Deciros que muchas personalidades del cine español ganaron en algún momento Gustavito, es lo que hace ser tan viejo. He de agradecer a mi madre, porque ha sido todo un reto, que era mi propia madre en un cortometraje. Pues nada, eso, muchas gracias, Maa, por participar y por el parismo. Y se lo dedico pues a mi clase, que nos esperan unos cortos increíbles y nada, ya está, muchas gracias. Estuvo dedicado a todos. Voy a empezar. Muchísimas gracias, la verdad es que pensamos que iba a ser un desastre. No he pensado que ni siquiera subiría aquí arriba. Bueno, de verdad, ha sido un trabajo bastante duro para hacer de primero, o sea, es la primera vez que hacemos un corto a la mayoría. Y aunque la hagamos cinco veces, nos va a servir a ese mismo. Y bueno, que muchas gracias a todo el equipo, a la familia, a los amigos que han venido. Y que viva el cine. Gracias por todo y nos vemos en la fiesta de junio. Gracias. Gracias.